¡Hola! En este vídeo te enseñamos cómo hacer cupcakes de chocolate. En una olla colocamos 150 gramos de margarina, 150 mililitros de leche, 225 mililitros de agua, 110 mililitros de aceite y 300 gramos de azúcar. Colocamos una espátula de silicona y llevamos la olla al fuego. Movemos constantemente hasta que la margarina se haya derretido por completo. Cuando la margarina esté derretida apagamos la cocina. Agregamos 225 gramos de chocolate bitter trozado. Movemos con una espátula de silicona para evitar que el chocolate se queme en el fondo de la olla. En un recipiente colocamos 375 gramos de harina preparada, media cucharadita de polvo de hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato. Debemos cernir estos ingredientes 3 veces. Agregamos la preparación de chocolate que había en la olla sobre la harina. Mezclamos los ingredientes con un batidor de mano. En otro recipiente colocamos 3 huevos y agregamos 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Luego mezclamos con la misma cuchara. Finalmente agregamos la mezcla de huevos a la masa de chocolate y mezclamos. Colocamos pirotines en un molde para hornear cupcakes. Rellenamos los pirotines dejando un centímetro y medio. Esta receta alcanza para unos 30 cupcakes. Pasado ese tiempo los dejamos enfriar unos minutos. Así deben quedarte al final. Bueno eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video suscríbete y activa la campana para que de esta forma puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.